Música La mano, la mano, la mano Música El sitio más grande de Santiago de Cali Se complace en tenerles En estos primeros premios mundiales de la ciudad de Cali A todos los extranjeros profesionales que han llegado Han concurrido en este sitio en cantidades para presenciarlo La noche del grupo y despenso Para gustarles, Luis Silva Muñoz Música 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 Música